Un casco de respiración artificial desarrollado a bajo costo en el nororiental estado brasileño de Ceará redujo entre un 60% y un 65% la intubación de pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI internados por coronavirus, según informó el gobierno regional. El equipo, bautizado con el nombre de ELMO y que pasó por pruebas clínicas y fisiológicas, está siendo usado en 23 de los 27 estados brasileños y en el caso de Ceará atendió a 3.000 pacientes de la red pública en seis meses con una reducción de entre el 60 y el 65% de la intubación. Según los investigadores responsables del proyecto que se inspiró en los estudios de médicos italianos que usaron máscaras de buceo para tratar otros tipos de coronavirus en los años 90, el casco fue utilizado en pacientes con COVID-19 que presentaron complicaciones respiratorias como neumonía. La producción en tiempo récord permitió que el casco llegase a la red pública y con un costo estimado de su fabricación de entre unos 240 y 300 dólares, un precio bajo en comparación con otro tipo de respiradores artificiales usados en el tratamiento de la COVID-19. El idealizador del equipo y superintendente de la Escuela de Salud Pública de Ceará, el médico inmunólogo Marcelo Alcántara, destacó que el casco tampoco deja secuelas en los pacientes, como suele a veces ocurrir en algunos pacientes intubados. El dispositivo es fabricado con silicona y PVC y su diseño y mecanismo permite el suministro de oxígeno de alto flujo, cubriendo totalmente la cabeza del paciente y ajustado al cuello para evitar el paso de aire, pero sin ningún tipo de sondas invasivas y evitando expelir el gas carbónico del paciente.